Música Música Ahora lo siento tan cerca, olor a podrido, sangre en la pared Miles de noches me besan, mi cuerpo caliente, me tiembla la piel Muero por dentro mientras el cemento me llama para enloquecer Tomo algo más para que se potencie el efecto, me voy a romper, siento Olor a podrido en la calle, olor a podrido en la calle Olor a podrido en la calle, olor a podrido en la calle Olor a podrido en la calle, olor a podrido en la calle Olor a podrido en la calle, olor a podrido en la calle Ninguno lo supo ver, puta vida nos toca, estamos muriendo Pasan los días, las noches de esta doble vida, alguien sigue creciendo Esto te pega tan fuerte, te aprietan los dientes, la boca no siento Esto es para Instagram, no es Marcas Pris, si encontré en puta, vale 500 Nadie te lo hace como yo, nadie me produce como yo Nadie suena como sueno yo, te dejo como un copo de M.K. Yo, se creen escorpión, pero son adornos tan colgados en mi patio Los parto en combo, que vengan los rompo arriba del escenario Estoy fumando mierda de Japón, lo tengo todo hablando de mi flow Yo, más pesado que un camión, con 12 copados y estoy roto Subiendo de liga, una doble vida, una con este upload y una con Dios Tomaste una drunk, ella está muy grande y su bola pasó Hola, ¿quién es usted? No tiene cualidad Eso no me sirve, no te asustes Eso no me va, lo llevo a la portita, un besito a la mamita, chao, 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 chao Ella me quiere teper, pero no da Él quiere un FD, pero no da Dicen que mi flow es feo, pero lo compran Caro como un kilo de helado en Fredo No está a la venta, lo comen si quiero Su culo lo mueve dinero, su culo lo mueve si quiero Me siento en Japón, buscando dinero Nunca ve de mi alma, por eso perdieron Su culo lo mueve dinero, su culo lo mueve si quiero Me siento en Japón, buscando dinero Con los ojos chinos, casi ni los veo Sigo matando, respiro sin armas Sigo rankeando, ni peles con armas Vi tu robockeando, tienes tus armas Choma y hypeado, like, estar, war, war, war Están siempre en war, todo con beef Por eso no le doy cabida, ey Solo mi gente for real, ey Negro pa' toda la vida, ey Tratando en war, todo con beef Por eso no le doy cabida Solo mi gente for real Negro pa' toda la vida Pa' toda la vida Ahora lo siento tan cerca, olor a pudrido Sangre en la pared Miles de noches me besan, mi cuerpo caliente Me tiembla la piel Muero por dentro mientras el cemento me llama Para enloquecer Tomo algo más para que se potencie El efecto me voy a romper, cierto Olor a pudrido en la calle 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 ¡Gracias!